¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición de hoy hablamos por las pantallas de TVU donde nos enfocamos en diferentes áreas, ciencia y tecnología, combinamos un poco con la actualidad de los estudiantes, la universidad de Concepción, el desarrollo de emprendimientos, en fin, hay espacio para todo aquí en hoy hablamos. Y por esto también nos gustaría quedarnos un poco en las actividades que se realizan dentro del perímetro de la UDEC pero desde INCUBA siempre enfocados en el desarrollo, los emprendimientos, para ahondar en esta, en que se ha actualizado últimamente, me acompaña Constanza Muñoz, ejecutiva de redes, muy bienvenida Constanza, hoy hablamos y también me acompaña Claudio Gutiérrez, ejecutivo de vinculación y emprendimiento INCUBA UDEC, Claudio, muy bienvenido también. Gracias, Carlos, por la invitación. Y ahora partamos con la pregunta un poquito más simple, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha estado el día? Ahora que ya estamos a mitades de este año, INCUBA no para, pero ¿cómo ha estado este balance del semestre? Bien, súper bien, con harto trabajo, estamos apoyando a varios emprendimientos en diferentes programas que tenemos dentro de la incubadora, así que bien, motivados, con harto trabajo, así que súper bien. Perfecto, Claudio, misma pregunta. La verdad que es bien intenso, en general nosotros no paramos, estamos, digamos, todo el año, como trabajamos en servicio, en realidad el emprendimiento no para, así que después ahí nos vamos turnando, ¿cierto?, para tomar ciertos descansos, pero en general todo el año es bien intenso y ahora en particular estamos con hartas actividades, varios programas también y varios servicios, que es un poco lo que vamos también a conversar hoy en día. Bueno, sin duda bastante excelente ahondar en esto, porque ya con el cierre de este mes de mayo ya se podría hacer como un pequeño balance, mitad de año y por ende también una oportunidad para revitalizar y también volver a dar a conocer de los diferentes servicios que propone INCUBA, desde el apoyo a los emprendedores, también cómo se puede el apoyo de la red de mentores, pero ¿quién mejor es que ustedes para poder explicarme quién quiere comenzar un poco para ahondar? No sé, quizás podemos dar un contexto general, ahí vamos como desagregando las actividades, claro, como tú sabes, en realidad la incubadora, ¿cierto?, su génesis es trabajar con la comunidad de nuestra universidad, sin embargo, y como hemos dicho también en las veces anteriores, es una institución o una organización que está abierta también a la comunidad, a la sociedad básicamente, ya, en ese contexto siempre tenemos como distintas actividades que son también para el medio externo, digamos, de la región, obviamente, donde están nuestros campos, pero también de todo Chile, gracias a la virtualidad, podemos abarcar desde Arica hasta Punta Arena, digamos, en términos de servicios y actividades que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, dentro de ese contexto que va como al medio externo, bueno, y por supuesto que toda la comunidad también de la UDEC está también invitada, pero tenemos distintos tipos de servicios, como los emprendedores, ¿cierto?, se pueden vincular con nosotros, ¿ya?, y en este paquete de cosas que tenemos, ahí venimos nosotros, digamos, que son principalmente tres ejes los que se trabajan, que tienen que ver con el patrocinio, con los servicios de incubación y también con el tema de la red de mentor. Ahora, sí, ibas a cerrar una idea, Claudio, perdón, te iba a interrumpir. Sí, no, 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 ese era como contexto general en términos de lo que hacemos nosotros con el medio externo principalmente. Excelente. Entonces, ahí, como te digo, está como desagregado y ahora quizás podemos un poco más profundizar ahí, Cota también nos puede contar qué es lo que hace la red de mentores en este caso. Perfecto. ¿A qué abarca la red de mentores, entonces, Constanza, para que lo podamos tener más en consideración? Sí, en la incubadora creamos una red de mentores hace un par de años, ya estamos en el tercer año de ejecución, y ahí contamos actualmente con una red de más de 100 profesionales, los cuales de manera filantrópica nos donan su tiempo, sus conocimientos, su energía, sus redes de contacto en pro de apoyar a los emprendedores. Entonces, nosotros ofrecemos servicios de mentoría, ya sea para emprendimientos que se han adjudicado a algún fondo o también para emprendimientos que estén en etapa idea con alto potencial de crecimiento y necesiten esta oportunidad de que alguien los conozca y los apoye. Nosotros tenemos la oportunidad de becar a emprendedores y también apoyarlos para tomar decisiones, para entrarse en el ecosistema, para sentirse apoyado y generar estas redes de contacto que son tan valiosas para los emprendimientos, sobre todo cuando están en nuestra etapa inicial. Bueno, sin duda es importante y también de esto se desprende también una diferente realidad es no olvidar, porque si bien hay proyectos que están más en pañales, hay otros proyectos que ya están un poco más encaminados, otros con experiencia, ¿cómo se complementan estas distintas realidades a los distintos programas que están disponibles en Incuba? No sé quién desea responder esa pregunta. Sí, yo creo que siempre lo más importante es que cuando entran a la incubadora, nosotros siempre les vamos a hacer una reunión de diagnóstico, vamos a intentar conocerlos, conocer a los emprendedores, conocer su emprendimiento, en qué etapa están. Tenemos ahí también una plataforma, un medio de diagnóstico en donde siempre estamos intentando unir las diferentes áreas y ahí establecer cómo es la ayuda que podemos establecer nosotros. Misma pregunta, Claudio, ¿cómo se enfocan estas diferentes ideas, proyectos y la realidad que tienen a los proyectos o a las campañas en realidad que están en Incuba también? Bueno, complementando un poco lo que decía Constanza, nosotros trabajamos bajo un modelo de incubación, que está como definido en distintas etapas, vamos desde el semillero en este caso, que es como cuando llegan recién con esta idea, que puede parecer media loca, y lo vamos a través de los distintos programas, lo vamos un poco decantando, imagínatelo a lo mejor como un embudo, entonces llegan varios, se van decantando, y ahí los que logran un poco definir bien el modelo de negocio o trabajar un poco más, depurar la idea, ya entran como al modelo de incubación. Nosotros tenemos varias etapas, como te decía, va de semillero, pero principalmente nos focalizamos en etapas iniciales y ya cuando están en crecimiento. Luego después siguen creciendo, obviamente, y pasan los años y después egresan, que es como el ideal de todo esto. Eso es como el desenlace final. Exactamente, pero siempre están vinculados con nosotros, ya nosotros hacemos un acompañamiento de varios años, porque igual tenemos que ir midiendo y generando algunas estadísticas. Entonces, en el contexto que tú me consultabas, digamos, dentro de este modelo de incubación, hay fondos que son principalmente ligados a temas de innovación y emprendimiento, que nosotros abordamos principalmente Corfo, Anid, como va por ese lado, como investigación e innovación. Y ellos llegan a través de servicios de patrocinio, ¿ya? Porque cuando tú te has adjudicado un fondo, por ejemplo, si tú posturas algo, ya Corfo a ti te dice, en realidad yo te voy a pasar el financiamiento, pero quiero que recibas apoyo de una institución que ya tenga experiencia, para que en realidad no me traes las patas y al final minimizar el riesgo de que hay una mala rendición de ese fondo. Entonces, ellos te dicen, selecciona una entidad patrocinadora que te pueda administrar los fondos y también que te ayude a poder hacer todo el tema técnico que hay detrás de la rendición, porque puede parecer al principio un poco engorroso, sobre todo el tema de fondos estatales. Y ahí entramos nosotros también en una línea de la que yo te decía al principio, que tiene que ver con el patrocinio, en que nosotros apoyamos ese emprendimiento, y Corfo, obviamente también hay una retribución económica para el escuadro, pero eso no pasa por el emprendedor, el emprendedor no paga nada. Eso lo financia directamente Corfo a través de sus líneas de financiamiento. Bueno, asesoría no solamente desde la investigación, sino que asesoría también en lo que es el financiamiento, de cómo presentarse, qué tipo de, no sé, en una de esas, un formato específico, que es bastante importante porque esa es la parte que no se ve mucho, como que uno piensa a veces que es presentar al proyecto, mi idea es excelente, pero necesito de alguna forma que me lo valides, o sea, no basta con solo presentarlo. No, nosotros los apoyamos, primero los emprendimientos que están en etapa idea, necesitan muchas veces validar su hipótesis, decir, ya realmente existe un problema, tengo algún tipo de cliente, hay cierta disposición a pagar, entonces ahí nosotros los apoyamos desde toda esa perspectiva, ya sea con programas o cuando ya están en etapa idea, pueden ser becados por la red de mentores y nosotros los apoyamos con mentorías, que son sesiones en donde con mentores los vamos apoyando en validar el modelo de negocios, en ver quién serían tus principales clientes, todas esas temáticas, y ya después apoyarlos en las diferentes líneas de financiamiento que ellos podrían postular. Y los ayudamos ya sea en su postulación, en revisar los formularios, y luego ya cuando se adjudica en el fondo, administrarlo. Entonces hay un seguimiento desde todo el proceso. No, excelente. Y también me quedo con un punto que tú destacabas ahí, Claudio, de que es pasar las ideas por un embudo, porque todos podríamos decir que tienen una idea bastante brillante, pero en ese intento quizá, obviamente, uno le tiene un cariño especial a sus propias creaciones. Pero qué tan aplicable es a la sociedad actual, cómo se puede derivar esto en una de esas, mi idea, a pesar de ser buena, va mutando a través del tiempo y se transforma en una necesidad completamente, o trata de suplir una necesidad teometralmente diferente. ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento también con la misma red de mentores que tengo entendido? Claro. Bueno, en realidad, la incubadora está creada como para ver todo ese tema que tú me comentas. Bueno, por lo menos en la innovación hay como un dicho que suena muy cliché, pero dice, enamórate del problema y no de la solución. Porque, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer A o B, porque yo identifique este problema y estoy convencido de que con esta solución voy a lograr solucionar ese problema o aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, en el proceso, ¿cierto?, se va pivoteando, se va cambiando esta idea, pero ahí lo importante es como no perder la esencia de lo que tú quieres solucionar, más allá de que el proyecto sea A o B o C o Z, ¿ya? Ese tema va cambiando y tú, en el camino del emprendedor, te vas dando cuenta de que, como partiste, es bien distinto a cómo estás después de un par de años, digamos, un par de meses, inclusive, porque todo va mutando y tú te vas dando cuenta y tú te vas dando cuenta de que cuando le preguntas a la gente o a tu ser cliente, ¿cierto?, cuando empiezas a modelar este modelo de negocio, valga la redundancia, te vas dando cuenta que, en realidad, lo que tú pensabas originalmente no es tal, ¿ya? Entonces, ahí tú vas teniendo esta hipótesis y se van un poco validando o no y ahí vas siguiendo por este camino hasta hay muchas bifurcaciones en el camino y ahí te vas dando cuenta, como te digo, que al final del... cuando ya empiezas como a validar técnicas o comercialmente, cuando a la hora de vender, todo el camino que recorriste es bien distinto a lo que tú pensabas que era, ¿ya? Entonces, como te digo, el encubador está pensado para eso, ¿ya? Como la analogía del huevito, digamos, todo este proceso tiene que ver con eso. Bueno. Ya, como hacerlos crecer y también abrirle un poco el ojo a otras cosas que quizás ellos no lo tenían visualizado porque estaban un poco asesgados con su solución, ¿no? ¿Cachai? Esa es como un poco la invitación que nosotros hacemos los emprendedores también en todo este proceso que vamos trabajando durante mucho tiempo. Como todo proceso científico, un proceso de muchos ensayos y error, a veces más errores que aciertos, pero en rigor es tratar de seguir adelante con la idea y ojalá concretarla. Respecto, hay otro punto bastante importante que estoy repasando acá. Respecto a la comunidad I.U., I.U. me imagino que es Incubo de... Perfecto. Comunidad I.U. que es uno de los mecanismos que la gente que esté interesada puede acceder a esto. Pero, ¿qué mejor es que ustedes para poder ahondar? En este caso, ¿cómo puedo formar parte de la comunidad I.U. si es que tengo esta idea, cómo funciona el protocolo regular, propiamente tal? Sí, por supuesto. Nosotros somos súper activos en redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, LinkedIn, además de nuestra página web y correo todo es IncuboDeck, página web IncuboDeck.cl. Nos pueden escribir desde nuestras redes sociales o desde la página, ya sea con su idea o con sus preguntas. Y nosotros vamos a estar ahí, nuestro equipo de comunicaciones, súper rápido, súper pro, así que siempre va a estar contactándolos con el ejecutivo encargado y derivándonos. Así que, por redes sociales, ahí nos pueden contactar. Súper. Dentro de los servicios que están dentro de la comunidad de IncuboDeck, ¿podemos decirlo así o comunidad I.U.? No estoy alterando el origen de... No, estamos bien, estamos bien. Perfecto. Dentro de comunidad de IncuboDeck, ¿qué es lo que nos vamos a poder encontrar? Yo soy el usuario, me adentro a la plataforma oficial, ¿con qué me voy a encontrar en ese momento? Claro, eso es lo que te decía al principio. Bueno, dentro del... Si tú te metes a la página, hay un repositorio de algunos fondos que hemos tenido, ¿cierto? Está también la red de mentor, está los servicios de incubación. Hay harto, en realidad, como vos podés resumirlo ahora, hay harto contenido. Nos quedamos cortos, podríamos poner los puntos por punto. Los programas que tenemos. Los programas, porque no solamente, como te decía, están las vías regulares de ingresos, sino que también tenemos programas que hemos adjudicado a través de financiamiento público, ¿cierto? Ahora tenemos unos que están trabajando particularmente con mujeres, para el tema del mantenimiento de capital. Bueno, hay otros también que tienen relación con emprendimiento en etapa un poco más avanzada, ¿cierto? Que están... nosotros vamos a financiar con recursos, ¿cierto? Mezcla propio y de corfo a proyectos que ya van bastante más avanzados. Entonces, hay harto como programas paralelo. Pero, por ejemplo, volviendo a lo que nos consultaba, si tú quieres como entrar de forma regular, es lo que te decía al principio. Está la vía del patrocinio, que cuando tú te has adjudicado un fondo, ¿cierto? Corfo, como te digo, te exige, te recomienda tomar un patrocinador. Y ahí tú puedes tomar del abanico de que tú quieras, dependiendo de dónde está, en la región o en el lugar de Chile. Obviamente, siempre vamos a recomendar incubador, porque... Claro. Por algo también somos los primeros de este año. Sí, absolutamente. Estamos ahí como ranqueados dentro de las primeras incubadoras dentro de Chile, así que igual estamos bien orgullosos de eso. Y eso también, obviamente, es fruto del esfuerzo que le ponemos todos y el cariño con lo que hacemos el trabajo. La otra vía puede ser también a través de la red de mentores, ¿cierto? Como te decía, Constanza, hay un componente que puede ser también de beca, dependiendo un poco de la característica del emprendimiento y la capacidad que también tiene el potencial, por decirlo de alguna forma. Pero también está la vía de pagar por esos servicios y también está paquetizado y tú puedes contratar servicios de mentoría. Lo mismo con el área de servicios de incubación, que particularmente donde yo estoy a cargo de esa área, tú también puedes pagar por los servicios y tú puedes contratar programas formativos, puedes contratar coach que te ayude a trabajar sobre una problemática. Puedes también tener un borde estratégico, que yo siempre lo visualizo como un mini directorio ahí, como que te ayuda a tomar decisiones en momentos complejos. Entonces, por ese lado, hay vías como de acceso si es que la comunidad en general quiere acercarse a nosotros y trabajar también en alguna área en particular. Menciona... Sí, adelante. Sorry, es importante recalcar que estos servicios son complementarios y son para todo el país. Así que si ustedes quieren tomar, no sé, patrocinio en un lugar, red de mentores con nosotros o servicios, pueden tomar los tres o uno por separado. Así que son para todo el país, para todo el territorio nacional. Así que también para que nos puedan contactar, no solamente desde Concepción, sino que cualquier parte del país. Ahora, tú hablabas de un punto importante también, Claudio, de esta situación en la cual se encuentra Incubo, de estar posicionada como la primera incubadora de región, obviamente no es menor. Y por lo mismo, ¿cómo se trabaja alrededor de ese contexto, de esa situación, la responsabilidad que requiere? Bueno, obviamente uno espera que la situación se logre mantener, considerando que estamos a mitad de año. Pero, ¿esto ha estimulado a la mayor presencia de gente con proyectos, con emprendimientos interesados en este último tiempo? Bueno, la verdad que, por suerte, estar, digamos, al alero también de la Universidad de Concepción es algo súper potente. La Universidad de Concepción es conocida en todo Chile, independiente que sea del Bío Bío y tengamos campus en algunos, bueno, en Ñugle, en Los Ángeles, ¿cierto? Y también una sede en Santiago. Pero eso, obviamente, ya llama la atención por la cantidad de carreras, infraestructura, desarrollo científico, todo lo que hay detrás. Y también, obviamente, el tema de la encubadora, que, como te decía yo, ha sido como fruto al esfuerzo también y a muchas actividades que nosotros desarrollamos, que a veces no se ven, pero son indicadores de los mismos emprendimientos que nos llevan a tener ese resultado. La verdad que es un desafío seguir, tratar de, o sea, independiente que sea uno o dos, siempre hay que tratar de hacer lo mejor que uno pueda, en pos también de buscar el bienestar de los emprendedores, que luego se transforman en empresas y ya siguen creciendo. Entonces, siempre un desafío como tratar de mantenerse ahí en los primeros, como digo, lugares y con una buena calidad de servicios, que eso para nosotros también es fundamental. Excelente. Ahora, chicos, bueno, como también habíamos ahondado, ya va a terminar el mes de mayo. Estamos a puertas de que comience junio, mitad de año. Sé que quizás es muy temprano para poder hacer balances muy en concreto, pero ya teniendo en consideración a las alturas que estamos, es importante también repasar las cosas que se vienen y también el proyecto, bueno, también todo lo que es como el procedimiento de adquisición de fondos y me hablaban de un programa que obviamente está enfocado en el emprendimiento femenino. ¿Qué es lo que se está trabajando en estos momentos y qué es lo que se verá más adelante en INCUA? Sí, por supuesto. Como red de mentores, primero, nosotros estamos trabajando fuertemente en apoyar emprendimientos, ya sea de los que se han adjudicado fondos por Corfo o los emprendimientos que están becados. Nosotros actualmente contamos con una red de profesionales de más de 100 mentores que nos están apoyando de manera filantrópica. Así que hemos estado a full con eso, trabajando con programas ligados a empresas. El año pasado tuvimos el Torneo Verde. La idea es poder este año, también en el segundo semestre, volver a realizarlo, trabajar con empresas y buscar soluciones innovadoras para la región del Bío Bío. También eso ligado con estudiantes de la comunidad de la Universidad de Concepción o de todo el país. Y también como incubadora estamos trabajando con dos programas. Uno que es el que está actualmente, que es el Conectas, Tech & Power, que ahí Claudia nos puede dar más detalles también. Y el programa que se viene también en unos meses más, que es para emprendimientos que están más avanzados, que ya están con ventas recurrentes y que necesitan un tipo de escalamiento. Ya tienen ventas y están mucho más consolidados. Perfecto. Me quedo con eso de Tech & Power. Claro, recuerdo que también estuvo presente acá, lo mencionamos en otra edición de hoy, hablamos de, ¿va a volver entonces Tech & Power? Sí, ahora particularmente está en ejecución. Ah, está en ejecución. Claro, al final se seleccionaron 51 mujeres emprendedoras de la región del Bío Bío y algunas también de Ñuble, digamos. Hasta ahora vamos súper bien. Tenemos clases los viernes, hemos tenido varios talleres, varias sesiones también ahí. Hemos logrado también hacer ciertos ajustes, porque obviamente siempre en pos de disminuir estas brechas también que tienen relación con el género, ¿cierto? Hemos implementado guarderías para que las personas que tienen niños pequeños puedan asistir de forma regular. Hemos implementado también lenguaje de señas, porque igual tenemos personas con problemas auditivos, entonces hemos tratado como de integrar distintas cosas a este tipo de programa que no lo teníamos como tan visualizado, pero a raíz también de que uno tiene obviamente que escuchar a las personas y como te decía al principio, después de entregar el mejor servicio posible, también he ido modificando. Ya no aplaudimos en las reuniones, sino que aplaudimos así, porque también tenemos personas que son sensibles como al ruido. Entonces, la verdad que, como te digo, uno trata como de empatizar lo que más pueda, desde obviamente de su vereda, porque a veces uno no logra comprender la totalidad de eso, pero sí trata de poner, digamos, a disposición de ella en este caso, todas las facilidades que podamos dentro de lo que tengamos, digamos. No, que se adapte como a las necesidades. Bueno, en rigor también trata de dar un mensaje de que el rigor, el desarrollo, el emprendimiento no discrimina y que por lo mismo está al alcance de todos y todas. Exacto, tenemos que, como plataforma, digamos, de la universidad, tenemos que dar las facilidades, independiente que haya una, que estemos mandatados a hacerlo o no, es un tema ya casi como más personal y que todo el equipo igual obviamente se preocupa de eso, en que todos los que trabajan con nosotros y son parte de la incubadora, este es lo mejor posible. Ya, así que en ese contexto vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios como para que todas puedan participar y todas tengan el mismo, digamos, derecho a poder emprender, porque al final el ecosistema es súper rico, hay hartas cosas que se están haciendo también a nivel regional, pero por ese tipo de cosas pequeñas a veces se hace la diferencia y tratamos nosotros también de marcar pauta un poco en esa línea. Mejorar la experiencia del servicio. Exactamente. Servicio y calidad. Servicio y calidad. Algo que me quedó un poco en el tintero, Constanza, que quizá me lo pudiese ahondar, la red de mentores es algo que sin duda ayuda, sobre todo cuando tienes a gente con mucha experiencia dentro de, podríamos decir catálogo, pero no sé si es la palabra indicada como para referencia. Esa búsqueda de personas especializadas, ¿cómo se realiza y al mismo tiempo ellos vienen, se recomiendan? ¿Cómo funciona todo? Sí, bueno, en general nuestra red de mentores está formada, está creada gracias a Alumni UDEC, es decir, los exalumnos de la Universidad de Concepción, que quieren de alguna manera retribuir a todo lo que les dio la universidad en algún momento, así que nuestra base central son exalumnos de la universidad. Pero al mismo tiempo, nosotros como incubadora y como universidad nos relacionamos mucho con diferentes actores del ecosistema y ahí es donde nuestra misma incubadora o los mismos mentores van recomendando. Y ahí también tiene que ver con el nivel de los emprendimientos con el cual nosotros trabajamos, que es de alto nivel, son emprendimientos de base científico-tecnológico ligados al área de innovación, que son muy buenos y ahí es donde los mentores motivan quizás a sus cercanos, a sus colegas a unirse a la red de mentores y a trabajar de manera filantrópica, porque eso es lo que ellos hacen, nos ayudan, nos apoyan, nos dan su red de contacto, nos acompañan actividades y eso lo hacemos ya sea. Nos pueden contactar también por redes sociales o a nuestro contacto por la página web o también derivados desde otros mentores o desde Alumni UDEC. Es solamente como igual para precisar el apoyo monetario propiamente tal, no solamente viene del público privado, sino también de gente, filantropía, al final y al cabo, eso me sorprende la verdad, sin duda es importante, gente que sin duda cree también en el proyecto y en el desarrollo de las diferentes ideas. Es importante que ellos creen y es súper importante entender que el emprendimiento, cuando su mayor forma de ser exitoso, de lograr cosas, es generando redes y ahí nosotros como red de mentores, más que solo entregar mentorías, queremos generar un espacio de redes y de interconexión con el ecosistema, con las empresas, con las universidades, con actores privados y eso lo hacemos generando redes y por eso es que nuestra red de mentores está creciendo cada día más. Perfecto, acá estamos viendo atrás en el video wall, si se le va a costar un poco perfilarse para verlo, pero lo puede ver ahí también, estamos viendo el sitio oficial de Incubo DEC de la Universidad de Concepción, necesita servicios de mentoría, conversemos ahí datos oficiales, quiénes somos, los servicios del startup, las convocatorias que se vienen y bueno, también todo lo que involucra el procedimiento, también saber el estado de... Este es el mismo patrón de trabajo para todos los emprendimientos. Este es el proceso, claro. Pero siempre partimos con un diagnóstico, porque tenemos que tener una línea base para poder trabajar, entonces se identifican las brechas y ahí se hacen ciertas recomendaciones, en este caso de mentores o de coach o algún profesional que sea experto en esa área para poder disminuir esa brecha. Ahora estamos viendo ahí también algunos de los startups que se han apoyado. Ah, mira, Brave, corrijo, CycleMe, creo que estuvieron acá en el canal hace un tiempo, Ibicus también, no, sin duda, bastante emprendimiento con el... No sé, no tanto... Alguna historia en particular, Ibuz también estuvieron acá con nosotros también. El Acte 5, YouMove. Alguna historia en particular que recuerden de algunos emprendimientos de algunos chicos que ahora están en mejores lares que les gustaría indicar o alguno que les haya marcado en particular. Mira, hay un emprendimiento que, bueno, creo que vino también acá, que ya han vivido todo el proceso, ellos llevan muchos años ya de emprendimiento y no sé si recuerdas, pero tienen como un dispositivo para este tema eólico, ya que son comparadas para el... Entonces se van midiendo, sensorizando ciertas cosas. Y hace poquito, hace un par de meses atrás, lograron salir a la bolsa, imagínate, desde Concepción a la bolsa, ya tienen como, obviamente, todo el proceso que hay detrás, acciones y todo el asunto. Lograron, obviamente, aumentar también su capital, su patrimonio, ¿cierto? Y también tener más recursos para poder seguir haciendo desarrollo. Entonces, ahí yo creo que por ese lado es súper potente también lo que se puede conseguir, obviamente con esfuerzo, con perseverancia. Y con no desesperarse en el camino, porque igual, obviamente, uno se cae, ¿cierto? Como decías tú, a veces falla, o muchas veces falla también. Y que eso es súper importante también, fallar, porque al final eso te da un aprendizaje muy valioso. Pero a la larga se puede llegar a las grandes ligas, como se dice. Perfecto. Ya, y todo eso desde acá, desde Concepción, ellos tienen oficina acá en San Pedro, así que ha sido como a punto de esfuerzo todo este proceso. Bueno. Así que bien, bien power la historia también de ellos, de emprendimiento. Están abriendo en Brasil, están viajando por el mundo, básicamente, tratando de, haciendo prospección. Ya a Chile les quedó un poco chico. Claro. Entonces, ya lo sabes, es que ustedes algún día quieren prender en la bolsa. Pueden hacerlo con la asesoría de la gente en Cuba. Chicos, para ir cerrando la entrevista, reiteremos nuevamente dónde los podemos encontrar, redes sociales, LinkedIn, MySpace. No, no sé si lo hacen. Pero de todo. Sí. Adelante. Incubodec.cl es nuestra página oficial. Además, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Incubodec. Es todo lo mismo, siempre Incubodec, todo junto. Ahí nos pueden escribir. Nosotros somos súper activos en redes sociales, así que lo que necesiten, nos escriben las preguntas que tengan y ahí nuestro equipo de comunicaciones les va a responder. Claudio, ¿algo más que mencionar? ¿Algo para indicar? Básicamente, la invitación. De repente, uno puede pensar que, como es netamente la universidad, esto es súper cerrado, ¿cierto? Es solamente para los alumnos, los alumnos, investigadores, o docentes, o profesionales de la universidad. Sin embargo, siempre está este lado que es conexión con la comunidad en general, ¿cierto? De la región del Bío Bío y del país también. Así que la invitación es a conectarse con nosotros, consultemos, hagamos una reunión, le explicamos con mucho más detalle los servicios que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque tenemos, como te decía, una variedad bien amplia y ahí les podemos explicar con detalle qué cosa les puede funcionar o podemos identificar una brecha y que deban solucionar. Así que siempre la invitación es eso, manténganse activos, siempre colocamos temas de programas, charlas en redes sociales que también sirven para vincularse con nosotros. Perfecto, ahí está la invitación hecha nuevamente, chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hoy Hablamos. Nosotros nos despedimos, pero no se olvide que este capítulo va a quedar almacenado en nuestro canal oficial de YouTube. Nos vemos en una próxima entrega de Hoy Hablamos.